Llevemos el mortero para allá. A la escarra de... Ya tienen su destino. T-34 listo. Ya, T-34 en marcha. Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre fácil. Tuners, recueves el camino. T-34 en marcha. Tuners, recueves el camino. Tropas disciplinarias a la espera de órdenes. Las unidades esperan órdenes. Mortero a la espera de órdenes. Los hombres... Vamos, Strafniki. Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios. Usad bien a esos cobardes. A la escarra de órdenes. Ha llegado un francotirador. ¿Quiere un francotirador? Eso es que soy sargento. No me desplazo. No hacen más que degradarme. Ah, no piensas. Alcune de órdenes. Lo haremos. Tienes un francotirador. ¡Vamos! Tienes un francotirador. ¡Vamos al centro! ¡Catius en movimiento! ¡El antón disciplinario va a guardar! ¡Vamos al centro! ¡A nuestra patria! ¡Puta granada! ¡Fuego de mortero en camino! ¡Han llegado nuevas unidades! ¿Alguna orden? ¡Hora de largarse, cabrón! ¡Al ataque! ¡No disparan! ¡Me dispara en batería en el chato! ¡Sí, tu marrota! ¡Aquí, mortero! ¡Una granada! ¡En movimiento! ¡Cata la trenza, hermano! ¡Hay un francotirador disponible! ¡Fuego! 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 ¡Nos ven! ¡Están listos para la acción! ¡Poned esas cargas donde debes! ¡Trafici! ¡Vamos! ¿Me quería? ¡La infantería no es capaz! ¡La infantería no es capaz! ¡Vamos! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Los Stratiki están listos! ¡Disparen las armas! Sí, hay que aniquilar a la infantería ¡Nos han visto! Me voy de aquí ¡Clarada! ¿Cómo? ¡Hemos vencido a un pelotón enemigo! Soldados Rift, adelante camarada ¡Todos, agachaos! ¡Atacad a esos capullos! ¡Esperando órdenes! ¡El enemigo no ha vencido a nuestro valor! ¡Hemos logrado lo que valemos, camaradas! ¡Pelotón disciplinario preparado! ¡A la espera! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Otro ganado! ¡Es rampa de espera, órdenes! ¡Adelante! ¡Estamos saliendo! ¡Se ha perdido otro vehículo en defensa de la rodina! ¿Necesita un pelotón suicida? ¡Sí! ¡En marcha, pelotón disciplinario! Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria ¡Trofas disciplinarias a la espera de órdenes! No hay vocación más... ¡Trofas disciplinarias a la espera de órdenes! Si es ahí, ¿dónde me quieres? ¡Orden de movimiento recibida! ¡A la espera de órdenes! ¡Completada! ¡Pelotón penitenciario! ¡Ametralladora lista! ¡Dotación! ¡Nos vamos! ¡Ya podemos disponer de pelotones disciplinarios! ¡Usad bien a esos cobardes! ¡Nos están atacando a un blindado enemigo! ¡Muerte desde las sombras! ¡Tenemos una nueva unidad! ¡Nos ataca! ¡Nos atacan! ¡Rancotiradora a la espera! ¡La infantería no escapa! ¡Un enemigo! ¡Nada! Puede hacer algo con esta escota. ¡T-34 listas! ¡Un enemigo abatido! ¡En camino! ¡Nos están atacando! ¡Occión! ¡Vamos a atacar! ¡Bascuna a un tiro! ¡Ve a tirar! ¡Han empezado a atacarnos! ¡La mitralladora! ¡Joderos! ¡Aquí T-34 avanzando! ¡Aquí T-34 se ha atacado sin enemigo! ¡La rotación está temporalmente inutilizada! ¡Recargar! ¡Toma ya! ¡Los hijos de puta! ¡El enemigo no estuviste en uno de nuestros vehículos! ¡Hay unidades nuevas en el campo! ¡Tu armado y listo para estudiar! ¿Qué necesita? ¡Pelotón de lanzallamas! ¡En marcha! ¡Necesitan ese lanzallamas en nuestro sitio! ¡Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria! ¡Vamos! ¡No os paréis! ¡Aaah! ¡Los explosivos! ¡Un regalito explosivo! ¡Ha caído otro Strapniki! ¡No son auténticos soldados, pero servirán! ¡Lanzad esas cargas sobre el enemigo! ¡Esto se acabó! ¡Nos están acribillando! ¡¿A qué esperan?! ¡Nos están atacando! ¡En contacto con infanterría enemiga! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Duck! ¡Nos marchamos! ¡A por ellos! ¡El enemigo nos ataca! ¡Tengo la infanterría en el punto de mira! ¡Te puedes creer que nos han ascendido! ¿Quiere un francotirador? Parece que ese es el último. ¡Aquí es donde cambiamos el curso de la historia, camaradas! ¡Adelante! ¡Destruyan la base enemiga! ¡La posición es nuestra! ¡Nuestra guerra está aquí! ¡La madre patria! ¡Se han puesto tanques T-34 adicionales bajo su mando! ¡Los hombres están listos! ¡Muevanse! ¡Anece lanzallamas! ¿Necesita un pelotón suicida? ¡Vamos, Strafniki! ¡Catiusa! ¡Listo! ¡Quiero una encarada intensa! ¿Sí? ¡Reubicando a la ametralladora! ¡Listo de la ametralladora! ¡Listo de la ametralladora! ¿Eh? ¡Listos para irnos! ¡No tiene! ¡Esta guerra es pura para todos! ¡Latius, esperando un plebes! ¡Latius! ¡Da! ¡Me infiltro! ¡T-34 listo! ¿Alguna orden? ¡Esperamos órdenes! ¡Marcha! ¡Es un largo camino! ¿Necesita un pelotón suicida? ¡Sí, camarada! ¡T-34 en camino! ¡Los hombres están listos! ¡A la espera! ¡Listo, reno! ¡Nos respondemos nose! ¡No, vía con Estados! ¡No, los hombres están listos! ¡Jangirá! ¡En marcha! Puede hacer algo. ¡Vamos allá! ¿Cuál es eso? No es serlo. Alguien más está a la oportunidad de hacer comienzo. ¡Maten los dos fueras! ¡Un asunto! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vemos a los cojones! ¡Muévanse! ¡Que no tenga que repetirlo! ¡En marcha! ¿Me necesitan? ¿Cómo pueden verlos? ¡Disparad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Avanzamos hacia el territorio enemigo! ¡Nos reubicamos! ¡Nos reubicamos! ¡Nos reubicamos! ¡Nos reubicamos! ¡Lo siento, camarada! ¡No me... ¡Cuidado enemigos por la derecha! ¡Los veo! ¡Fuego enemigo! ¡Están listos para la acción! ¡T-34! ¡T-34! ¡T-34 en marcha! ¡Aquí T-34! ¡Ejecute la orden de ataque! ¡Me infiltro! ¡T-34! ¡Ejecute la orden de ataque! ¡Ejecute la orden de ataque! ¡T-34! ¡Aquí T-34! ¡T-35! ¡Vamos esperando! ¡Espera un golpe de ataque! ¡Es que se sale! ¡Ejecute la orden de ataque! ¡Es que se acuerda! ¡T-34! ¡Ot-34! ¡No me pierdas! T-34 listo. Si es ahí donde me pierdo. Orden de movimiento recibida. Su objetivo es esa dotación de ametralladoras. El destacamento que tienen detrás disparará contra todo el que huye. ¡Sue otro tanque Panzer! ¡Que no quiera un minuto por el tanque! ¡El estado lo ha perdonado! ¡Ataque destrozado! ¡Inventar un minuto! ¡Más por ataque! ¡Más por el minuto a la hora! ¡Aracomigador bajo ataque! ¡Más por el tanque a la revéspera! ¡Aquí te encuentras rechazadas! ¡Estamos congelando barras! ¡Hemos dado bien a ese perro! ¡Granada a la cabeza! Bien hecho, camarada capitán. Esta sección de la ciudad ya está bajo control. ¡Aquí te encuentras un minuto! 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 ¿Por qué? ¿Porque no envié a todos mis hombres a la muerte? ¿Porque luché a su lado? Tenía órdenes, todos las teníamos. Un buen oficial cumple órdenes, sin resistar. ¡Adelante, camaradas! ¡A su base! ¡A su base!